Este es un Ramón, se enamora, pero así de pasón va, Karen. Ay, Chollón, se enamora, se enamora de los Chollones. Don Ramón confiesa que sí estaba enamorado de Karen. Hoy sí le voy a sacar la verdad. Ahí no es a la Jacob. Sácasela pues. Ay, es el falso, Cuba. ¿Y qué es lo que usted le quiere sacar de verdad, Karen? ¿Qué le quiere sacar de verdad? Uy, lo que me va usando. ¿A quién? A don Ramón. Ven acá para Ramón. Mi gente cayó la vez pasada así. ¿Qué le quieres sacar de verdad? ¿Te quiere sacar de verdad? Yo le voy a sacar de verdad. ¡Ya! ¡No, besamos! ¡No! ¡Gracias! La verdad que le quiero sacar yo a Ramón es... Como dice que no le gusta ni nada ya... No sé que yo no se la creo. Va que no se la creo. Mira, 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 mira... Ya, se dice que es el patalón. No se la cree usted. No me la creo. A usted ya no le gusta. ¿Qué? ¿Que no me lo creas? Amor prohibido. ¿En serio? No, no, no. Cuando es así, no me voltea a ver la cara. ¡Sí! ¡Nunca! Que lo vea en los ojos. Mientras vea en los ojos, ya no me gusta. Que le diga. Mira, ya no me gusta. Pero viéndola directamente. A ella, a ella, a ella. Aquí está, ve. Yo te lo digo. De vuelta a ver para otro lado. De vuelta a ver para otro lado. De vuelta a ver. ¿Cuántos son? Lo tiene satírico esta Karen. Sí, esta gente se aprovecha de la nobleza. Pero yo no soy capaz. No, me gusta el ambiente de la Karen porque... Hemos quedado como amigos. Porque si no, no se pudo nada, no se pudo nada. ¿Con lástima él todavía? No, no con lástima. Porque lo que es de uno, lo que no es de uno, es de uno. Y todos modos, usted tiene mujer. Por eso. Pues sí, ¿qué más le va a hacer? Ajá, entonces, para qué vamos a seguir aquí. Miren, aquí había casa antes. ¿No se acuerdan? Sí. Había un palo de capulín. Yo sí me gustaba, venía a comer capulín. No. ¿Cómo no? Aquí vivía este. Aquí tenía una casa. Este tanto. Ya sé lo que vio ahora Karen. Sí. Aquí antes de primeritos vivían unos viejitos. Mi abuelo vivía hasta el fin lado largo. Ajá. Para comer con mangos. Sí. Sí. Todos los chiles no faltan. Sí. Es que mis abuelos vivieron por aquí. Pues sí, pues. Pues sí, pues. Este tema está bien interesante y lo hemos dejado a media. Ajá. Vamos a ver, don Ramón. Vamos, Roró. Ya, ya, ya voy a plantear con la cara. Lo que tú no sea Pablo Juárez. Vamos, vamos, man. Vaya, esos viejitos aquí fue que se creó Pablo Juárez. Ahí va uno. Vaya, por allá vi un palón de con el casto. Vaya, para los camas fáciles que se puedan subir, miren, muchachos. Sí, hombre. Yo digo que sí. ¡Ah! Miren con esas galletas. ¡Ah! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! Vaya aquí a la galleta. ¿Cuál? Esa que está allí de solo, con esa es suficiente. ¿Ahorita? Es que no trajimos la vara que estaba en el otro palo. ¡Wow! Para meter uno, miren. Esos que están bajitos. ¡Uy, chica Karen! ¡Nunca le pego! ¡Ay, la pobre vaca! Tiene fuerza este, eh. Ahí en el otro palo está una vara. Estos mangos están buenos. De aquí, miren, Cuba. Bueno, así que por aquí, decirle a los suscriptores que andamos, pues, disfrutando de una tarde, pues, muy bonita. Sí. ¿Ah, sí? Una tarde muy bonita aquí, pues, pasando la divertido y compartiendo también con ustedes una parte, pues, de esto hermoso, pues. Bueno, la verdad que sí, Samuel. Este, uno sale un poquito a distraerse. Pero miren, con estas caminadas, pues, el cuerpo le hace falta. Y se desestresa bastante uno a andar conviviendo acá con todas las chicas. Y los chicos. Así es. Así que por aquí esperamos al rojo. ¿Dónde la colima? La colima es el que manda. Aquí se va a parar él, miren, y le va a voltear a ver los ojos. Y le va a decir. Porque hasta siento tenía ahí la Karen y le pregunto yo, miren. Sí. Y le pregunto, le digo, ¿cierto? Sí. Sí, me dijo, pero te voy a decir. Mire, pues, pero sí, sí, de veras le dijo cosas así, como enamorando. Sí. Y me dijo, miren, te voy a decir que no, me dijo, pero voy a ser muy diferente. Ya. ¡Guau! ¡Vení! 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 ¡Ven! ¡Vení! ¡Ven! Frente a todo, Ramón, va a decir la verdad, nada más que la verdad. Solamente más que más que la verdad. ¿Puedo decir nada más que la verdad? Ya te la dije,ストalmente. No. ¡Frente a los dos! ¡Frente a los dos! ¡Frente a los dos! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Para qué quieres que te diga la verdad! Así. Yo quiero saberla. ¿Con qué intenciones? Es que tiene curiosidad Ella tiene curiosidad y está desde la duda De lo que le diga Con eso no tiene nada de malo, lo siento yo Vaya pues le voy a decir Perdimos a la Rosana ¿Qué le voy a decir ahorita? Yo aquí estoy ya viendo Escuchen pues, pongan mucha atención señores Te voy a ver a los ojos Esos ojos que un día me robaron el corazón No hombre, ni quería decir eso No hombre, broma Eso era mentira Ramón ¡Volteame los ojos pues! No, araña Que ven que está toda la conocida ¡Ahí va Ramón! Ramón Pero los ojos, ya veo la chura Después nos va a tener que parar, vamos por allá ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ir llegando a Nueva York Él quería parar pero yo no quise, yo no sé fácil Ah, yo tampoco es fácil, ¿qué has dicho? Fácil No, no, no No, 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 así de seriamente Usted me ve los ojos Y los ojos Y miren pues Si te comes un copinol Le gusto o ya no le gusto ¡Volteame los ojos! Mira Desde que te cojo ¡No! ¡Los ojos por ti! Sí que te lo maestro Te lo voy a decir ¿Por qué ya tanto? ¡Volteame los ojos! Mira, ha pasado ya mucho tiempo Yo sentí que como que mi sacrificio ya no tenía Ya no iba a tener validez y podía perder mucho Yo estaba arriesgando mucho Por algo que nunca iba a tener una buena respuesta Porque vos desde el inicio me lo dijiste que no Entonces yo creo que cambié mis pensamientos ¿Qué? Creo y sí Cambié mis pensamientos y decidí irme por otro camino No aferrarme a vos que sabía que era algo imposible Y pues definitivamente sí Ya no me gustaste ¡Wow! ¡Si ya no te gustaste! ¿Ya? ¿Y otra cosa Ramón? ¿Otra cosa? ¿Ya no buscas bien? ¿Qué hace el corazón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado, no va a ver que se repara el corazón este Ramón Dele otra cosa pues ¡Vamos, Cali! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchemos ¿Usted me había dicho, bro? ¿Qué? ¡Oh! ¿Hay más como Ramón? ¡Ja, ja, ja! Dígalo, 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 dígalo ¡Suelte la sopa! ¡No! ¡Dígalo! 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 ¡No sea nada íntimo a nosotros! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Cuántas veces hemos tenido algún... ¡Ay! ¡Eso quería que aclaráramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué capaz! ¡No, Ramón! ¿Usted me da los ojos? ¡Ay, ya! Ya no siente nada por mí ¡No! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! Este... Ya no siente celos que yo ande con David ni nada ¡Aaah! ¡Se le dolió! ¡Se le dolió! ¿Alguien le echaron limón a Lelita? No... Tal vez el inicio sí me sentí... ¡Es que volteame los ojos al man! ¿Cómo está volteando a ver? ¡Ay, tanto! ¡No, ya no! ¿Dijo que... ¿Al inicio sí dijo? ¿Ya no siente nada por mí? ¡Nadie! 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 ¡Ay, también! ¡Qué negro! ¡Qué negro, amor! ¿Y usted hace las cosas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Y varias veces me pregunta... ¿Vos? ¿Tú se echaron de alta? Sí. ¿Vos tenés algo que ver con Simba o ya no? Bueno, Ben no me dijo que tengo el camino libre, me dice. ¿Sabes por qué le pregunto? Ajá. Porque yo cuando ella me dice que sí, yo digo, me pongo contento porque ella está feliz. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Usted está feliz? O Cali no, porque no me habla ahí. ¿Que no te habla él? ¿O quién? Es que a usted no le habla... ¿Cómo ves con Cali? Si yo no lo entendí. Usted no le habla ya a él. ¡No! Yo me pongo triste. Él se... Dije que yo... Dice que yo estoy alegre. Entonces le digo yo no estoy alegre porque él no me habla. Usted está contento porque él ya no me habla. Ay, Cali. No. No, porque si vos andas con él, yo me pongo contento. Pero siempre vos me decís no, no andas con él. Pa, entonces de aquí en adelante me da la misión... No me da la mano antes porque te puedo comprometer. Le da la misión. Ay, no sabe ni le ha dicho qué. ¡Ay, Ramón! Ya está cerrado. Ya, sí. Epa. De aquí en adelante... ¿De aquí para allá? Para allá. De aquí en adelante. Pa. De aquí en adelante... Ya no me va a volver a decir cositas. Oh, oh, oh. Ya no te lo digo. Ya no te lo digo. Ya no... Ya no, este... Ya no va a insinuar nada conmigo. Ya no. Promesa de hombre. Eh... Una mujer y un hombre. Ja, ja, ja. Toma esta. Amigos susita le están viendo ahorita. Yo después puedo decir si es algo o una cosa. A veces llega porque me toca el pelo y todo. Cosas que no lo debe de hacer ya. Porque es algo... Pero nada, no tiene nada que te toque. Pero ya lo prometí, lobo. Ya que le toque el pelo no tiene nada mal. Toque el pelo. Nada, mamá. Toque el pelo. Que se lo agarre y ya empieza a hueler el pelo. No me dais, por... Dice, ya lo prometí, ¿verdad? Mi dedo así es, po. Ja, ja, ja. No, no, así es lo... Ah, está cruzando dedos, Don Ramón. Bueno, así que Don Ramón, ahora sí ha respondido unas preguntas muy serias. Y es una promesa. Y es una promesa. Es que sí, la de esta Karen. A mí me gusta platicar con él, porque yo siento que no tiene nada malo saludar la patria con ella. No, no, no. Es cómodo. Igual le toca el pelo. Incluso... Incluso yo llego donde él y le digo, Ramón, ¿qué tal estás? Y así, ¿verdad? Ajá. Es que eso es lo bueno, quedar con una linda amistad, porque eso es lo más importante. Sí, así es. Ajá. Bueno, así que por ahí estamos aclarando dudas. Así que gracias a ustedes, mis amigos suscriptores, por estar en sintonía en nuestro canal. Vamos a continuar y nos vemos en un próximo. ¡Próximo! Chau. Chau. Chau.